Actualizamos más este tema, hacemos un contacto con la periodista Silvana Palencia. Ella se encuentra precisamente en el lugar donde hace pocos minutos el Observatorio Indígena hizo un pronunciamiento. Silvana, buena tarde, cuéntanos exactamente qué es lo que ha dicho el Observatorio Indígena. Muy buenas tardes, Mario. Les comento que miembros del Observatorio Indígena están exigiendo la destitución o renuncia del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Además, la investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en Totonicatán y que proporcionen los nombres de los responsables de los asesinatos de los siete campesinos. De no aceptarse las exigencias por parte del presidente de la República, se podrían realizar manifestaciones en los próximos días, recalcando el apoyo a los 48 cantones del Departamento de Totonicatán. Esta es la información que tengo hasta el momento. Regresamos contigo al estudio. Silvana, solo quisiera preguntarte algo más. Este pronunciamiento, este llamado a que renuncie el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ¿es acuerpado por otras organizaciones o solo fue un pronunciamiento del Observatorio Indígena? Sí, hay más organizaciones que están apoyando. Cabe decir que son varias comunidades indígenas. Se encuentra en el CUP también, y ellos son los que están manifestando por los hechos ocurridos ayer en Totonicatán. Bueno, muchas gracias por tu reporte en cuanto a este pronunciamiento para las organizaciones indígenas y campesinas que están manifestando que renuncien en este contexto luego de los acontecimientos de ayer. Gracias por ver el video.